Decidimos sí por cesárea, por varias razones, pero la verdad yo estoy muy feliz y deseando que ya que llegue 14, Tiago está como para el 23, 26 de junio, pero obviamente son días, hay que restarle algunos días por ser cesárea. Esta fue la fecha que se tenía prevista para el nacimiento de Tiago, el bebé de la presentadora Keila Sánchez y el futbolista Carlos Hernández. Pero este pequeñín le dio tremenda sorpresa a sus padres, porque nació este 3 de junio y Carlos Hernández nos compartió todos los detalles vía telefónica. Porque dijo que este domingo, le iba a sacar este domingo, digamos, por decirlo así, que Keila fue al hospital, estuvo con el papá, le hicieron unos exámenes y la tuvieron que dejar internada de una vez, porque ya era de, digamos, era de tener que operarla de una vez. Y bueno, gracias a Dios, todo salió muy bien, Tiago super bien, estuvo que quedarse tres días en el hospital, ahí, en observación, presentó un pequeñito problema en el pulmón, así, no sé, no recuerdo el nombre ahorita, pero le pusieron un poquito de oxígeno un día. La verdad, por dicho, el otro día ya se lo quitaron y, pues bueno, desde ayer ya lo tenemos con nosotros y contentos, ¿verdad? ¿Cuánto pesó Tiago? ¿Cuánto midió? ¿Cómo está ese bebecito en esos detallitos? Eso fue vacilón porque, o sea, todo el mundo nos decía que iba a ser pequeñito, que era por venirse antes y todo, pero bueno, nos llamó la sorpresa de que pesó dos seiscientos, ¿verdad? Y mide cuarenta y siete centímetros, entonces, bueno, obviamente sí es un bebé pequeño, pero no como nos decían, ¿verdad? Ojalá dentro de unos cuantos días podamos ya conocer al pequeño Tiago. Sí, claro, no, no, con muchísimo gusto, usted sabe que nosotros, nosotros somos dispuestos a enseñárselo a las personas que realmente nos quieren y siempre nos han apoyado y ustedes no son el, ¿verdad? Obviamente. Muchas bendiciones para Tiago Hernández Sánchez y, por supuesto, para toda su familia. Berta Silva, Intruso.